bueno en este torno de la calle, vea la gran caravana que están esperando todos aquí vamos y voy a pie me estaba pidiendo caravana ayer aquí tienen caravana, vea vea caravana, esto es caravana, amigo de puta ay, 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 arrancó vea, vea eh, aquí voy, vamos para la caravana pues si es caravana, esto si es caravana torero de carne y hueso, vea, aquí, vea, pegado con el pulmón ay, 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 torero en la calle, 31 de octubre, Cali, Colombia ay, 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 los policías están corriendo, un gato, no plena batalla a acampar, papi plena aquí ya hubo bala, papá aquí ya hubo bala ya ah, no, mamá, no los cogen, nada, recorriendo, recorriendo ya se volaron es que es muy imposible, pa es imposible primero, ¿qué? aquí ha caído el viejo están diciendo que en la red no veníamos acá estamos en la red, si yo no, torero, acá ya está en toda parte aquí ya está en el pueblo solo si lo es solo si yo soy la puta yo, papi, bien bien, bien, papi, si no, fresco, yo estoy en la hogada lo que me dicen que esté a hogada y que no va a estar solo porque como están quemando cuidado, cuidado, cuidado la policía está activa pero es que son muchos contra ustedes, ¿sí o no? son muchos, van, ahí es imposible ¿sabes lo que es? no pasa es un perraco pero bueno todo así, bien, papi, bien me ha reconocido, no veo que no me ha reconocido yo te reconocí bien, papi, bien bien, pa con la policía mira que yo soy del pueblo, de todo el mundo miro que la caravana va bien durante no empiezan a robar pero ya se deja los primeros allá estos manos no le comen a nadie los policías que van aquí son parados en la raya mira la caravana, mira mira la caravana estamos hablando ahora llego allá entonces me recogen yo sigo para allá en directo y dejar mi hueso por la calle mira la batalla mira la batalla campalto de la calle mira la batalla mira la batalla mira la batalla mira la batalla la batalla maravilla mira la batalla hoy solo pues